Yo lo que creo de Frente Amplio es que es un cambio de nombre, es decir, lo que antes era un poco que son los mismos actores. Yo pienso que si el Frente Amplio quiere un candidato unitario, aquí hay dos candidatos que se postularon. Tenemos que llegar a un gran acuerdo donde el poder adquisitivo venezolano le sea regresado y un venezolano que trabaja pueda comer, pueda vivir dignamente con su sueldo, en 15 años pueda tener carro, casa y pueda tener un desarrollo de su familia, educación para sus hijos.